Mañas, hachas para Rolín Peña, esas artimañas de querer presionar a través de medios, con declaraciones, a todos nos equivocamos, los árbitros son seres humanos. Y ojalá que a estos árbitros que van a dirigir, los ilumine Dios y que saquen un buen partido. Y que no vayan a quedar marcados que en plena pandemia perjudicaron a un club o beneficiaron a otro. Gerson Vázquez, estrategias viejas estas, ¿cómo interpretas las palabras de Rolín Peña? Mañas, hachas para Rolín Peña. Yo tengo mucho respeto hacia Rolín, me parece una persona que ha sido muy importante en nuestro fútbol, en Maratón específicamente, pero el efecto Héctor Vargas ha causado en él este tipo de declaraciones. Realmente, imagínense si cada vez que un jugador se equivoca, hay que sacarlo. Imagínense si cada vez que un técnico se equivoca, hay que sacarlo. Si un directivo en sus declaraciones se equivoca, si nosotros al momento de expresar una idea no la sabemos hacer bien, hay que sacarnos del aire. No habría nada en la tienda, o sea, todos nos equivocamos. Los árbitros son seres humanos que son parte del juego y lo único que deben hacer es ser leales los equipos, ambos, ¿verdad? No hablo solo de Maratón, también de Olimpia. Y dejar que los árbitros hagan su trabajo, esas artimañas de querer presionar a través de medios, con declaraciones. Tengo video, los árbitros hicieron esto, hicieron lo otro. Pero me parecen ya cosas de tiempo pasado, ya es tiempo de que avancemos y con lealtad, con seriedad, con objetividad, demos nuestras opiniones en relación a los árbitros. Sí, Georgina Hernández, tu interpretación sobre estas palabras de Rolín Peña, donde ha quedado muy claro la inconformidad por el nombramiento de Zahí Martínez. Y deja en duda incluso todo el trabajo arbitral en la gran final. No lo aceptan y no son realmente el único club que pone en tela de juicio trabajos arbitrales. La verdad es que todos se sienten en algún momento afectados por los árbitros. Siempre que un árbitro hace un trabajo, entrega un servicio y por ser ser humano tiene la posibilidad de equivocarse. Lo que sí entiendo yo es que el trabajo arbitral debe mejorarse muchísimo en el país. En eso estamos completamente de acuerdo. Y también en que hazte fama y échate a dormir. La credibilidad de muchos árbitros se ha visto en tela de juicio, no solo por un sector de la población, que es, digamos, la fusión, también por parte de directivas, de jugadores. Es decir, el hecho de que alrededor del arbitraje de Honduras esté revoloteando tanta declaración y tanta cuestión que nos deja lugar a dudas, hace que este tipo de cosas no sean descabelladas. Que un director técnico diga, me siento dañado por este nombramiento o que una directiva diga esto. Porque lastimosamente estamos acostumbrados a estar en ese fango de que realmente hay cosas pandas. Y eso es triste para el fútbol hondureño, para realmente nosotros y como país. Porque la verdad es que está involucrado en todo. Sabemos que la corrupción es una cuestión del día a día en Honduras. Lamentablemente. Y lastimosamente es una realidad que debemos cambiar. Sí. El fútbol no se escapa de eso. Pero es bien complejo porque a la hora de la hora volvemos a lo mismo. Por una parte hay denuncias, por otra parte no hay pruebas, por una parte hay quejas, por otra parte siguen los nombramientos sin considerar estas declaraciones. Esperemos que esto no vaya a generar una olla de presión, que ya sabemos que se da en las finales y terminemos en conflictos extra futbolísticos. Porque ese es el punto. Que las cosas se deben resolver en la cancha, en ahí, en los 180 minutos y no fuera con este tipo de declaraciones.